¿Tatiana? Bueno, ¿será que esto va a afectar también a Cochabamba, a La Paz, a otros departamentos? Lo vamos a saber con Luis, justamente estoy en Meteorología de Nabol, quien nos va a dar el reporte justamente de cómo va a afectar este frente frío en el país. Buenos días, sí, así es, el día de hoy estamos con un frente frío que está afectando el departamento de Santa Cruz. En promedio, la temperatura registrada el fin de semana ha sido de 20 grados y el día de hoy estamos estando a temperatura mínima de 18 a 17 grados. Se están presentando algunas lluvias entre lo que es el Chaco Boliviano y la parte del sur de Santa Cruz, en algunos sectores en realidad. Para lo que va en la parte de los valles, estamos con nubosidad, hay bastante nubosidad y en el transcurso del día esto va a tender a mejorar. ¿En La Paz cómo vamos a estar? En La Paz hemos amanecido con algo de niebla y con algo de nubosidad. Esta condición va a ir mejorando en el transcurso del día y la probabilidad de lluvias en La Paz es poco probable. Ahora, si bien todavía estos frentes fríos van a estar, ¿estos van a permanecer todavía en el mes de agosto? Bueno, normalmente el frente frío, este frente frío va a tener su impacto el día de hoy y probablemente mañana se registran algunas temperaturas o el descenso de temperaturas. En cuanto a la nubosidad, también esperamos que mañana más todavía se mantenga y después, posterior al transcurso de los siguientes días, va a ir despejándose. Vamos a estar con cielos poco nubos. Durante el mes de agosto, normalmente todavía hay ingresos de frentes fríos. Esperamos que la primera semana de agosto se presente también ingresos de un frente frío, el cual también va a estar acompañado de nubosidad y algunas libias muy aisladas. ¿Los incendios estarán afectando de alguna forma también acá en el aeropuerto o en el país? Bueno, en general, es una característica del mes de agosto. Es un mes de chaqueo, por tanto, normalmente los focos de calor tienden a aumentar y afectan a los aeropuertos. Este fin de semana, ya desde la anterior semana, estamos con visibilidades que están oscilando a los 3 a 5 kilómetros, especialmente en horas de la mañana, en el departamento del Beni y norte de Santa Cruz. Y el día de hoy también esta condición se está presentando. En el transcurso del día tienden a mejorar y las operaciones se hacen normales. Muchas gracias. Ese es el reporte. Entonces, es un frente frío leve, han indicado, no va a pegar tanto como si ha afectado los anteriores días. Bueno, otros frentes fríos van a ir. Bueno, a tomarlo muy en cuenta entonces, Tatiana, a toda la población allá en Cochabamba, también en Chuquisaca, en Tarija y en Santa Cruz, ingresó el frente frío y va a ir afectando a estas regiones. Hay más en Al Día Tu Día.